En la Plaza de la Estación, lo que estamos haciendo, como también remarcó el Intendente, dentro de la visión que se tiene de ciudad, una ciudad mucho más amigable con el medio ambiente, con la gente que camina, con la gente que anda en bicicleta, una revalorización de los espacios públicos, a partir de brindar también seguridad y tener una visión con perspectiva de género, digamos. O sea, que no solamente los hombres, digamos, se puedan sentir seguros al caminar, sino también las mujeres, los niños, los ancianos. Entonces, crear espacios que estén vinculados a toda la sociedad y no solamente a una porción de esta. Por eso se va a trabajar con cuestiones que tienen que ver con la iluminación. Se han sacado unos carros que había en la Plaza de la Estación que lo que hacían era impedir una visual franca hacia el interior de la plaza y que se creaban puntos ciegos y que eran susceptibles de que se produzcan hechos de inseguridad. Aparte de la iluminación, como le digo, también se van a poner cámaras para brindar aún más seguridad y también va a estar equipada con un sistema de Wi-Fi. O sea que también los jóvenes, los niños van a poder ir y hacer uso de esta tecnología. Podrán ir con sus teléfonos y tener acceso gratis a las redes de internet. ¿Va a haber doble mano en algún sector de la Plaza de la Estación, en la calle? Sí, se va a retomar lo que es la doble mano en la cuadra que se había eliminado sobre la avenida Güemes. En ese sector que, como recuerdan, era de una sola mano, ahora se va a volver a la vieja configuración que tenía hace tiempo de dos manos, que tiene un sentido con la practicidad. Digamos, porque si bien, como venimos diciendo, le queremos dar más importancia a los peatones y a los ciclistas, tampoco nos tenemos que olvidar del vehículo, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos hacer es crear entre los cuatro bulevares que sean las zonas de paso y de accesibilidad rápida hacia la ciudad. El hecho de que vuelva a ser de doble mano, vamos a poder configurar lo que se llama la onda verde a todo lo largo de la avenida Güemes. Este hecho también nos permite enangostar las calles que rodean a las otras tres calles que rodean a la Plaza 25 de Agosto, que sería la continuación de la Río Avia, o sea, la Irigoyen, la Primero de Mayo y la calle Rioja. Al enangostar estas calles, lo que vamos a hacer es ganar prácticamente un 25% más de espacio verde, o sea, dedicado al uso de los vecinos y también a la visión medioambiental que nosotros tenemos, o sea, queremos más verde dentro de la ciudad propiamente dicho. Y también, esto nos va a permitir crear unos lugares que estén relacionados con el transporte público, digamos, se van a poner las garitas que hoy en día estaban sobre las veredas, al enangostar las calles y ampliar las veredas, las garitas de espera de colectivo que se van a producir en unas dársenas sobre la calle Primero de Mayo y sobre la Hipólito y Irigoyen, lo que le va a dar comodidad también a los usuarios del transporte público, o sea, que también tiene que ver con la promoción de otros medios de movilidad, el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos peatonales. Consulto brevemente, ¿plazo de obra? Estimamos que en dos meses y medio aproximadamente la obra tiene que estar totalmente finalizada, no solamente la plaza 25 de agosto, sino también la obra que estamos realizando sobre la avenida Hipólito y Irigoyen, que es una relocalización de los puesteros, porque también, como lo estamos viendo acá en esta obra, le prestamos especial atención a la gente que está vinculada a la economía social, o sea, no queremos por una obra que lleva aparejados ciertos intereses, dejar de lado otros intereses igual o tan importantes como pueden ser la movilidad, la sostenibilidad, el medio ambiente, que forma parte, como es la economía social, que evidentemente forma parte también del medio ambiente. Ahora sí, por último, también intervención en la calle Chacabuco, en el microcentro. En la calle Chacabuco lo que estamos planteando es generar una vía de accesibilidad también rápida y segura, una vía segura para el transporte público. Entonces ahí estamos planteando una idea que también tiene que ver, como venía diciendo antes, con la perspectiva de género y con la seguridad, con la presencia de iluminación, de cámaras, de botones antipánicos. O sea, tratar de que la ciudad sea practicable por todos los habitantes, digamos, tratar de no dejar librado al uso de unos pocos la ciudad, sino de que todos los ciudadanos tengan un acceso justo y seguro. Gracias.